El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, visitó Gines este lunes para reunirse con el alcalde Romualdo Garrido dentro del marco de la Junta Local de Seguridad, donde han planificado de manera conjunta el dispositivo de seguridad con vistas al Carnaval de Luz, el gran desfile carnavalesco que recorrerá las calles de la localidad el próximo 10 de febrero. Se trata de la primera visita institucional de Toscano al municipio tras su reciente nombramiento un encuentro en el que tuvo la oportunidad de conocer en primer lugar a los integrantes del equipo de Gobierno Municipal y abordar diferentes propuestas de mejora para el futuro. A continuación daba comienzo la Junta Local de Seguridad a la que asistió también el teniente de alcalde y delegado municipal de Seguridad Ciudadana Miguel Ángel Antúnez, así como Emilio Serrano, coronel jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, José Antonio Caetano, capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de San Lucas La Mayor, Víctor Barea, teniente comandante adscrito al puesto de la Guardia Civil de Ginés, Rafael Pozo, inspector de la Unidad de Policía Nacional de Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía y José Luis Ramos, subinspector de la Policía Local de Ginés. Todos los presentes evaluaron los posibles riesgos que conlleva un evento como el pasacalle de Carnaval, así como las actuaciones a llevar a cabo para minimizarlos y ofrecer una respuesta rápida y coordinada. En este sentido cabe destacar la estrecha colaboración que van a mantener ese día diversas Unidades de Seguridad Ciudadana, implementándose en esta ocasión nuevas medidas para seguir mejorando la seguridad en torno al evento. De forma paralela, desde la Junta Local de Seguridad se puso de manifiesto el importante descenso de un 15% en el nivel de delincuencia registrado en el municipio en 2023, haciéndose necesaria la adopción de nuevas medidas para continuar reduciéndolo en los próximos años. En este sentido ya se están coordinando nuevos mecanismos de actuación entre los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad, a lo que hay que unir la próxima entrada en funcionamiento de un amplio sistema de videovigilancia a través de cámaras de tráfico y seguridad que se están instalando en diferentes puntos de la localidad. Durante su intervención, el alcalde Romualdo Garrido felicitó al subdelegado del Gobierno por su reciente nombramiento, deseándole los mayores éxitos en su nueva labor y esperando que la colaboración con el Ayuntamiento de Ginés resulte fructífera para la ciudadanía. El encuentro concluyó con la visita a las obras de adecuación y revalorización que se están llevando a cabo en la Plaza de España, unos trabajos enmarcados dentro de los proyectos generadores de empleo estable incluidos en el programa de fomento de empleo aglario 2023.